No, 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 no. No puede ser. No puedo creerlo. Por favor, primer plano. Miguel Conejo, ¿puede hacer un primer plano? No, no, no. ¿Qué es eso? Es Miguel, el Conejo Rebocio, que ya hizo de todo en esta pista, Miguel. Ya con esta te consagraste, eres un gran. No sé cómo explicarte esto. Buenísimo, listo para el Indie Pop. Toda la suerte del mundo, Miguel. En estos meses has demostrado una tenacidad. Increíble. Tú y Fabián. Y como él dice, vino que la gente decía, ay, otro futbolista más, no debe saber nada, de verdad. ¿Qué tenés? A la cuenta de, ¿tienen los cinco segundos? Espera, espera, que... Se han caído los palos. Ah, los palitos, arreglen. ¿En qué idioma estoy yo? Los palitos, arreglen, no digo eso, no tiene nada que ver con el hindú. Bueno, ok, pongan, pongan allí. Los ayudo, ¿está bien? Está todo bien. No, yo iría. El tema es Jadipa. A sus puestos, 3, 2, 1, lance Jadipa, señor director. A sus puestos, 3, 2, 1, lance Jadipa, señor director. A sus puestos, 3, 2, 1, lance Jadipa, señor director. A sus puestos, 3, 2, 1, lance Jadipa, señor director. ¡Bravísimo! ¡Angelito! Buenísimo a los bailarines, tanto de ellos como de Belén. Bailarines expertos en esta danza. A la cuenta de 3, 2, 1, ponga, por favor. Hoy fue la noche de las caídas de los bailes de todo, pero muy bien quedó. A la cuenta de 3, 2, 1, paletazo. 8, 8, 8 y hay un voto secreto. No, ahí hay un voto secreto. ¿Y cuánto da el resultado? ¡8! Todos opinaron, perfecto. O sea, dábamos 32 más un voto secreto. Ahora, ¿qué me toca? Irme a la pausa comercial. Muchas gracias, Betty Rico. Gracias por todo lo que nos traes para ir picando todas las cosas que nos preparas. Si usted desea un bofet delicioso, www.bettirico.com.p Pausa comercial y retorno. Por favor, no dejes de votar por tu equipo favorito. ¿Ya venimos con eso? Ya en el momento cerramos y damos la sentencia. Me voy, pero volveré. No sé más. ¿En dónde vuelvo? Di, pues, apoteósico. ¡Reyes del show! Claro, no se me duerma. Salva a tu pareja favorita. Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu pareja favorita al 9966. Y para teléfonos fijos, llamando al 14172. Y llévate un auto del año, Lifan 320, 0 kilómetros. Envía un mensaje de texto con la palabra opción. ¡Gracias! ¡Gracias!